Todos saben que ayer se presentó el informe de Conadeb. Madres de Plaza de Mayo no asistió, porque no avaló, ni avala, ni avalará un informe que no contiene lo que dice el gobierno que tiene. El gobierno dijo, el doctor Alfonsín más explícitamente en Europa dijo que la respuesta a las madres la daba el informe de la Conadeb. La respuesta a las madres es saber qué pasó con cada uno de los nuestros y eso no lo contiene el informe. ¿Y quiénes son los asesinos, torturadores, criminales que hicieron el horror durante tantos años y tampoco lo tiene el informe? Por lo tanto, las madres creo que una vez más hemos dado la razón, nos hemos dado nosotras mismas un montón de dificultades que hemos tenido para llevar adelante esta posición, de no participar, ni aportar, ni apoyar esta comisión, que lo único que hizo fue juntar y recaudar ya lo que tenían otras instituciones. Seguimos luchando, seguimos reclamando. ¿Qué pasó con cada uno de los desaparecidos? Queremos juicio y castigo a los culpables, pero un juicio y castigo en serio. Nos tuvieron 10 meses con la Conadeb entretenido al pueblo, esperando una noticia. Y a casi un año de gobierno, ninguna de nosotras sabe nada, absolutamente nada de sus hijos y la mayoría o casi todos los represores están en libertad y muchos de ellos tienen puestos políticos y hasta en el gobierno como el edecante Alfonsín que es torturador. Gracias. Gracias.